Avanzamos con lo que pasa en la calle porque frente a la estación de policía del municipio de la Unión en Valle del Cauca piden justicia por el feminicidio de una mujer por parte de su expareja que fue asesinada con arma blanca se logró la captura de Hernando Jesús Suárez quien le quitó la vida a su esposa Diana Carolina Serna en video quedó registrado cuando la persigue con un machete y acaba de manera brutal con su vida pues el rechazo de la comunidad de la Unión y piden justicia por este feminicidio que se registró en las últimas horas en la capital del Valle del Cauca y a propósito luego de los hechos ocurridos en el departamento donde esta mujer de 38 años y una niña de 13 años fueron víctimas al parecer de feminicidio las autoridades del Valle anuncian el primer consejo de seguridad de mujeres fortaleciendo de esta manera esta ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia de género en el marco de la directriz el próximo 15 de febrero se instalará este primer consejo de seguridad de mujeres donde se evaluarán los factores de riesgo que enfrenta este grupo poblacional en el Valle del Cauca lamentables pues estos dos casos que se han registrado en las últimas horas en la región y fue capturado John Alex Murillo González alias Cholo esto en Buenaventura quien contaba con gran prontuario delincuencial y quien sería uno de los principales responsables del desplazamiento de varias familias al interior del barrio R9 esto en el mes de noviembre del año 2023 y el alcalde de Jumbo Alexander Ruiz confirmó que ofrecen hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los tres sujetos que atracaron a los ocupantes de un vehículo en una estación de servicio de Jumbo que ustedes están viendo quedó registrado en video este lamentable caso ahí muy cerca a la capital industrial del departamento del Valle del Cauca y la policía de Buenaventura avanza en hacer cumplir los decretos de veda de pesca de camarón durante un reciente operativo en el muelle turístico se logró la incautación de 9 mil gramos de camarón abandonados en el área al notarse la presencia policial la veda de pesca en vigor en la ciudad de Buenaventura busca preservar y proteger la población de camarones asegurando un entorno propicio para su reproducción y crecimiento veda que en este momento está activada y por lo que no se puede realizar pesca de este producto en las costas de Buenaventura